Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Superama de cortometrajes favorito Eat My Shorts Comete mis pantaloncillos Donde cariñosamente destruy... digo comentamos Los cortos de nuestras... nuestros cineastas favoritos Favoritos Me encuentro aquí, o sea alcazona Localmente una ciudad Que se me están llamando dedos cruzados Se alcanzó a ver Y pues me encuentro con mi co-host habitual José Paredes ¿Cómo estás Joseph? Ajoy, ajoy, aquí nomás Tirando barrio Y otra semana más ¿Cómo se llama el pirata ese de Krusty que sale en los Simpsons? ¿El Handsome Pete? No, sí el Krusty El Handsome Pete Yo me quería hacer una camisa de ese güey He dances for Nichols Todavía no se puede Tiene que comercializarla De Eat My Shorts Hasta que nos demanden otra vez Ándale güey Y pues como cada semana ya estamos cerca del final del año Estamos preparando lo que vamos a ver la próxima quincena Que vendría siendo Navidad justamente No vamos a ver nada navideño Porque no hay proyectos que se hayan filmado en Navidad aquí en Tijuana todavía O que toquen el tema de la Navidad De hecho estaba pensando y dije No, no hay ni uno güey No, no hay ningún Die Hard aquí todavía O un regalo prometido O algo así que Una idea para todos ¡Ging out the way! Una idea para todos los cineastas pertenciosos que están en las escuelas de cine Hagan Ándale Un corto, una movie sobre Navidad Que es difícil porque en las movies tienen que O sea, supongo que las filman como en mayo o en junio Y tienen que decorar todo, ¿no? Eso es diseñar de arte Pero si alguien lo hiciera aquí en el low budget Tendría que esperarse hasta diciembre para grabar Y aprovechar que ya está todo Que ya está todo decorado Sí, móvil O sea, lo que sean ricos y Pues se puedan Bueno, necesariamente puedes Desempolvar todos los adornos viejos de tu familia De tus conocidos Del cast ¡Pah! ¡Me lo prestas! Y reunir un chingo de adornos y Donde vayas a filmar Nomás acomodarlos Siempre, ¿no? Los mismos adornos en todas las escenas, ¿no? Sí, móvil Órale, güey Ese Santa Claus bailarín lo he visto muchas veces Ya sé, güey Chingados, güey De hecho, eso es lo que Digo, ahorita ya vamos a entrar con los cortos, ¿no? Pero me acordé de lo de Halloween La de John Carpenter Que la filmaron en Los Ángeles Oh, ya Pero querían que pareciera como una Una calle de Chicago, ¿no? En Illinois O no sé dónde se supone Que está Harunfield Sí Entonces Querían como cierto Como no había hojas de otoño en las calles Sí, móvil Llevaban camiones de basura llenos de hojas De otoño Sí, móvil Decoraban todas las calles Digo, porque en Los Ángeles Pues no caen así las hojas, ¿no? Como en el este, pues, de Estados Unidos Que es más frío Más otoñal No, y la parte creo que grabaron en verano, güey No había Sí, móvil Entonces Tú ves la movie Y sí te da el feeling otoñal Pues de Halloween, ¿no? De 30 de octubre 31 Ajá Pero, pues, es todo el ingenio Y el budget Y todo Entonces Ahí está un tip Deberían pagarme a mí mejor Los estudiantes de cine Yo les puedo dar clases Sí, ¿verdad, güey? De diseño de producción Sí, clase número uno No sean mamores Sí, bueno Aliviándose Primera y única lección, ¿no? Ándale Sí, hombre Y nomás hay 0 o 10 No hay ninguna otra calificación interna Ándale O lo apruebas O repruebas por completo Ándale, güey, ándale Pero, pues, bueno, Josep Tú que eres el historiador oficial del programa Platícanos ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Muy bien Afirmativo, pareja El día de hoy veremos Dos cortometrajes dirigidos Por Guillén Carlos Ruiz Que es una de las vacas sagradas De aquí, de Tijuana Uno de los Pioneros cinematográficos, güey Son alegramente ofensivos O vacas sagradas Pero, sí Sea lo que te olvides Sí, es ofensivo No sé Es que yo siempre he entendido Que son como las Ajá, los primeros Sí, porque hay países Donde las vacas son sagradas Y Sintiendo Lo que Sintiendo lo que significa Pero Como que llamarla a alguien Vaca sagrada Suena Bueno Yanka, no te me olvides Si estás haciendo esto, bro Lo dije en buen plan Porque es uno de los Pioneros aquí En Tijuana, güey Este Que él empezó desde Pues si mal no recuerdo Como mid-90s, güey Empezó a hacer A grabar en video Él fue estudiante de la Southwestern College Junto con Omar Íñigo Mi hermano Marco Paredes Josep Pérez Y el violín Y el violador que no nombraremos También fue en Sí, sí, ándale, güey También fueron Fueron de esa escuela Y hicieron Varios proyectos Este corto Menciono eso Porque este corto Vamos a ver El primero De dos Se llama Cuatro Es un cortometraje Que mi hermano Marco Me lo mencionó Cuando iba en la escuela Y cuando yo estaba Ahí en morro Y me lo describió Y me dijo Que era lo más Loco que había visto En su vida, ¿no? Que es un corto Bien surreal Bien peculiar, güey Y este No fue hasta casi Diez Más de diez años Después que yo Me tocó verlo Y se me hizo Bueno Me adelantaré un poco Se me hizo muy bueno Y Más ahí Después veremos Un cortometraje Llamado Los Zetas No No son los No son los Zetas Que todos vemos En las noticias Si no son Este Bueno Ahorita van a ver Lo que trata Pero es como Una parodia Tijuanera Este Este se grabó Parece que Bueno, se estrenó En el 2009 Pero creo que se grabó Por muchos años Y Ancarlo tardó Mucho en sacar Este proyecto Me parece que En el 2005 Yo hice una publicación En mi blog De que lo había grabado Pero se estrenó Hasta el 2009 Tardó un chingo En este corto Pues Creo que Él ya tenía Como si era Por ejemplo El vecino Según yo recuerdo Se tardó Como tiempo En hacerse Y estrenarse También Como que Siento que era Una Una constante Por ahí El vecino El vecino Es su primer Y único Largometraje Hasta la fecha Se grabó Se grabó En el 2011 Y no se estrenó Hasta el 2017 Seis años después O sea Se grabó Antes de Amir Y se estrenó Después de Amir O sea Eso está Bien loco Y todos estos cortos Están en su cuenta De Vimeo Públicamente Entonces No estamos haciendo Nada ilegal Y incluso El vecino Ahí está Si la quieren ver Exactamente Todo el trabajo De Giancarlo Y Giancarlo A mí Personalmente Siempre se me ha hecho Un cineasta Que Muy interesante Incluso sus proyectos Que no me han gustado Se me hacen Interesantes Siempre Tiene algo Tiene Tiene Mucho talento Este joven Este joven Y que está chistoso También porque Tiene su faceta De director Pero también De actor Que creo que Va a haber Personas que no Reconozcan más Por su actuación En películas Como Ahí va el diablo Y ¿En qué otras Mueves lo he visto? La de La de Workers Ah Simón Simón Y hace un pequeño Cameo En la de Mente Revolver También Si Si se que Tiene varios roles Pero No la he visto Pero tengo entendido Que tiene un papel Muy importante En la serie De Tijuana De Netflix Ah Simón Si es cierto Si Simón No la he visto yo Pero si En el trailer Se ve un chingo El Giancarlo Si Vi el primer episodio De la serie Nomás Si la odié Por eso Ya no la seguí Pero si Si sale Si Si salía Él en un rol Ay De que salía No me acuerdo Fíjate El reportero Político Reportero No sé Algo Pues que era una serie De puros clichés De Tijuana Ya sabes Políticos corruptos Narcoviolencia Hay un periódico Que es como parodia Del Z Y es el que está Reportando las cosas Simón Simón Pero si Si me acuerdo Haberlo visto ahí A él En un rol Prominente Si Pues Giancarlo Si Pues yo He hecho muchos proyectos Hay uno en particular Que no está en su cuenta De Vimeo Pero se me hizo Muy conmovedor Y está muy raro Porque se ve muy surrealista Muy bizarro Pero hizo un corto Que me conmovió mucho Entonces Este Ahí te demuestra Los rangos Que un director Puede tener Que hemos alegado Eso aquí De Si un corto Debe o no O puede o no Conmovernos En poco tiempo Creo que son malos Son malos Que no lo logran Que los que sí Pero entonces Simón Veamos que si es posible Movi el micrófono Pero ahorita Que Ahorita dije Que en el pasado Nos agarramos a madrazos Pero Pues bueno No vamos a entrar A esa discusión Porque no vamos a acabar Muy tarde Y no vamos a ver Los cortos Que aparte duran Como media hora Cada uno Entonces Simón Más que añadir Vámonos A ver Eve Eve Ah no Es cuatro No El romano Si Eve Ah cuatro Ok Venga voy Me acuerdo del Bard Cuando Está con las puertas Que tiene el tigre Y Llega a la conclusión Basado en las Rocky Si Las Rocky Hablamos de los Simpsons Ya sé Vamos con Cuatro Obviamente Obviamente Está grabado En En Hi8 Que en esos tiempos Era de lo más común Y creo que Todavía ni siquiera existía Los De digital El La descripción De hecho dice Ocho milímetros No sé si es película O es el ocho Julio Barro No quiso decir Hi8 Raquel Presa Que es una actriz Que sale también En 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 las elegidas Y es del Noventa y nueve Tres ojitas De la Ah 99 30 No 20 años 21 21 Alcachofas Si mira Es Hi8 Y esos vasos Todavía existen Te los uso En cada corto Son los Red Solo Cups Me toco el cigarro No de hecho Yo personalmente No conozco Los actores Que salen Más que a Raquel A ella Me suena el nombre De ella Raquel Presa Si es una actriz Muy activa Bien Esto es lo peculiar De Eliancarlo En todas sus movies Hace los doblajes Bien exagerados Pero es intencional No es No es este No es un error Que de hecho Leí una crítica Del Del Roger Ebert De Santa ¿Cómo? ¿Santa sangre? Bueno La del Horovsky Si Santa sangre Si que dice Que los doblajes También están muy malos Pero Pero dice Pero Tan malamente doblados Pero lo hacen Muy Lo hacen más Como Weird Y creepy Surreal Y tétrico Y tío Está chistoso Porque si te remontas Al 99 Luego por eso A veces me aguito De cuando la gente Aquí hace ese tipo De cosas todavía ¿Qué? O sea Como ese Tipo de cortos De que digo Pues ya los había hecho Alguien primero Hace 20 años Sí, man Con tomas de dron Ya sé Lo que dije ¿Cómo le habrán hecho? Un pinche palo de escoba En la cámara Ahí pegada Hasta arriba Y se le haya caído Al wey ¡Ah! Y en Carlos Suele mucho grabar En playas En Tijuana De Tijuana Porque pues Creo que vive ahí O vivía ahí No, vivía ahí Hace tiempo No sé si todavía Ahí viven todos Los cineastas ¿También es el alternador? No, yo creo que es la batería Sí Bueno, ha sido como todos Pero No, sí Es algo común Escuchar que algún cineasta Viva en playas Sí, man Quizá ya vive En la gente más artística De las ciudades Es que está curada De playas El mar los inspira Dale Sí, pues era lo que me gustaba De la estación Que todavía ni sé Si sigo ahí o no Seguramente no Sí, man Pero Cuando tenía el programa Ahí en la Ibero De que tenía vista Al mar Nunca te tocó a ti ir Pero sí Donde estaba la cabina Tenía vista Al agua Sí, man Que lo que creo Ya Sí, pues la Ibero Tiene vista al mar Sí, man Entonces Pues digo No sé Para como ustedes vean Este video No sé si todavía Gracias Avisarle a mi esposo Claro Sí, como tomas bien Tomas bien bruscas Ve lo que se me hace curada ¿Tú qué sabes? Sí, es como Todavía eres feliz Como más allá de los planos holandeses Sí, man Ándale Sí, de los dos chiles Y digo Para mí ya cuando Estas cosas que son viejas Las evaluas Así pues De que Ah, es algo de otro tiempo De maravilla Es más como Por las técnicas Porque las hicieron antes No tanto porque O sea, me pondría yo Menos crítico Con un corto así Que con uno nuevo Que haya salido este año Y que sea Como así Porque ese tiene la ventaja De que el tiempo Pues de la nostalgia O la separación del tiempo Yo me llamo Juan Pablo Yo soy Juan Inés de la Cruz Mucho gusto Ay, qué ingenuo Si ya está muerta No me digas Sí Me llamo Luz María Fue como un extraño Mucho gusto Sí, mogui Hoy en día eso no Y también trae celular Que refrescante Sí, verdad, güey Estas tuvieran en ch... No, pues para empezar Ella le hubiera llamado Alguien que Que la hubiera recogido Triple A Ah, pues sí Ándale Sí, tío Me llama la atención Como Leon Carlos Siempre hace pump up Así como las actuaciones Y eso lo hacen todos, güey De hecho la de Que más adelante Supongo lo vamos a ver La de Insecto No sé si la... ¿Tú te acuerdas de ese movie? Sí, creo que la vi Una proyección Esas que hacía el Sal Ricalde Esa es la única memoria Que tengo de haberlo visto Pero obviamente Ya no me acuerdo De mucho Sí, eran cuatro personajes Una mujer y tres hombres Y a los tres hombres Le hacía la voz El Giancarlo, güey En doblajes Y uno de ellos Era el Joseph Pérez De hecho Tenemos pendiente Ahí ver Una del Joseph La del mundo Cuando la tierra Se detuvo Sí, man Ay, qué lindo Qué ruido ¿Qué? ¿Y en qué se editaba En aquello Si íbamos en Premiere No, ya había una versión Rough del Premiere ¿Te acuerdas? Eh, posiblemente Eso O editaban En las máquinas Esas de corte directo Con VH, güey Que eran Yo llegué a editar En la UABC Con esas, güey Una vez me dieron Quebrada De editar un trailer De mi primer corto No, güey Era un dolor De cabeza, güey No, y aparte Un trailer, güey Que esa madre Tenía que ser Sí, man, güey Bueno Sí, man Pensando en los trailers De movies, ¿no? Que son súper cortes Rápidos y breves Ajá Sí, güey Todavía una movie Te puedes dar el tiempo De que Sí, man, güey Fueran escenas Un poco más largas Sí, fue un desmadre Editar ahí No, ahorita Pues digitalmente Sí, es un slasher Tiene un cadáver En su cajuela, güey Esto es ofensivo Por si no les quedó claro Pensaba que había sido ella La que había metido No Es como la de Psycho Qué gente Ay, güey Por qué le chocan Le atras Acostumbran a comer Cerebro de chango Está bromeando Es considerada Una delincuente Como los caracoles Lo curado también Es que está dinámico Te digo Para ser Yo he visto cortos Hoy en día Más aburridos De dejar una toma fija Y que todo pase Enfrente al cuadro Es que curiosamente A mí se me hace Como un poco divertido Ver Ver así Como Doblado Un poquito Sobreactuado Y se me hace Como entretenido No sé Se me hace Entretenido Obviamente Giancarlo no tiene Ninguna intención De ser realista Güey No, pero por ejemplo Esa toma O sea La toma Desde el puente O sea Tuvo que pararse Ahí y grabarlo Sí En ese sentido Sí Pero me refiero A cuestión de la conversación Se me hace Interesante y dinámica Pero sí Claro que sí Y era la locurada De esos tiempos Que ahorita también puedes Pero ahorita es más cansado Más tiempo Te leo por experiencia Hacer tomas así De distintos ángulos Pues por eso es lo que digo Todos los cortos de estudiantes Que luego ves Es una toma fija Y todo pasa frente Porque Esa mentalidad lazy Que les inculcan En las escuelas Otra vez Siempre mi tirada Contra las escuelas Ya sé Cuál es tu pedo Me vale Lo siento Que le quede el saco ¿Cómo dicen? Que se ponga el saco Exacto Cuando Pues El dinámico O sea Ese corto Está como muy dinámico Cortos Relativamente rápidos Como tú decías Los tomas Del principio Pues eso es lo que hace Es hacer movies Las movies también se hacen En la edición Y todo eso Entonces digo A mí esa cura De poner tomas fijas Que duren mucho tiempo A mí se me hace cine Flojo Y lazy A mí me gusta A mí me gusta Cuando hay un objetivo Detrás de eso Cuando no está pasando nada Es cuando sí me molestan Así como que Wey Puedes estar invirtiendo Ajá Invirtiendo ese tiempo En cosas más interesantes ¿No? Entonces Pero sí Esos tiempos También vi un corto De Ay se me olvida su nombre Un director de aquí De Tijos También No me acuerdo Cómo se llama Este Que sale Sale Este Enrique San Martín Grabado en digital Wey El corto está Dos, tres Wey Que luego Lo vemos Pero está Está extremadamente Dinámico Wey Y energético Y era la ventaja De las cámaras digitales Wey Y este Llevaban Nos Todavía Lo de hoy Tú también grabas En cámaras digitales Wey Eso no ha cambiado Wey Yo sé Pero ahorita Mira Y voy a decir La neta Ahorita Ya queremos Darle El Ya queremos Que se vea Más profesional Y el hecho De más profesional Incluye que Lentes Y la chingada Pero me refiero De que las cámaras De videos Pues no andabas Con eso Wey No tenías Y eso La neta Es tardado Pero en ese entonces Esa ya es la mentalidad Del cineasta No, no Pero me refiero De que Pero hoy en día Digo Se puede hacer Y cierto Son cineastas Wey Los que no lo hacen Bueno Igual Y no quieren hacerlo Pero me refiero Si pudieran hacerlo Pero Lo que voy Es de que Cuando hablen las cámaras De este tipo Hay Wey Pues no tardabas tanto Wey No tardabas tanto En planear las cosas Wey Y es por eso Que te dabas el lujo De ser Muy energético Cambiarte de lugar No ocupabas Cambiar de lente Ajustar Ajustar la distancia Y cosas así La intensidad De la iluminación Les doli a madre Wey Y piensa Te curaba Porque todo eso Que te estoy diciendo Se transmite en el corto Se transmite en los trabajos Y eran trabajos Muy Muy este Muy energéticos Wey Y tiene la ventaja También que sea en blanco y negro Y es que es un truco Que conocemos muy bien De que algo que es En blanco y negro Automáticamente Si man No automáticamente se ve bien Pero automáticamente Tienes ciertas ventajas Con las que no tienes que lidiar Si pues En temperatura La temperatura De la iluminación Pero Para esta No se wey Siento que A los cineastres Que estos tiempos Les valía también Eso Era un tiempo Wey Cuando se hacían cámaras Con Hayat Y eso O sea El corto este Que fue muy popular Del Del violador De Papantla También se grabó así También era muy energético Por lo mismo Digo pues Eso Eso no Es un mérito Que no se lo voy a quitar Al wey Que Es que Así era el estilo De esos tiempos Y me acuerdo Que yo conocí Por estas fechas Conocí a Joseph Pérez Está bien engranado Con Snatch Y que Iba a hacer un largometraje Tiene un largometraje Así tipo Snatch Y este Y si quería meter Un chingo De lo que es así Y si lo hubiera podido hacer Nomás que Por aquí estoy yéndolo No lo siguió Está en lo que La voz de la mamá Wey Tiene como un toque De psycho No Este El corto Wey Empezaba que te ha hecho Ese rato No alcancé a leer Wey Dice Instrumentos de tortura Andale ¿Quién guarda un cuchillo? Ah Lo va a regresar Yo dije Pero sí O sea Sí No Y te voy a decir Depende Son los cineastas También Porque digo Como la movie Esa Tú no viste La de Adam Sandler La de Esa que se Netflix Se me fue el nombre La de Los Diamantes La de Uncut Jims O sea Esa movie Pues está bien pinche Frenética Y todo Y las tomas Y es una movie Profesional De cineastas De verdad Y es el tipo De cine energético Que les gusta Y movimientos rápidos Y sale como de foco A veces Y cosas así Y le da un feeling Y le da un feeling A la movie Así como de movimiento Eso ya es una movie Que incluso Bueno no estuvo nominada Pero pues es una movie Mainstream ¿No? Sí, sí, sí No, pero que se puede Se puede Y también está La Boring Ass Roma Que son tomas Súper largas Y también Un director reconocido Y ese es el estilo ¿La Boring Ass cuál güey? Roma La del Cuarón Oh, la del Cuarón Que les gusta A todos los pinches cineastas En blanco y negro Y las tomas abiertas Largas Pretenciosas Que sí Puede que esté curada La movie o no Pero ese es el estilo Que les gusta Y eso es lo que A mí no Y no es como que Cuarón No tenía budget O algo Para hacer Sí, es el estilo Pero por ejemplo El El vecino No está tan así Como esto Al extremo Sí tiene los mismos toques Y sí lo puedes ver Este No, no es cierto O sea, es que retiro lo dicho No, güey El vecino sí está Muy también Muy energético Tiene razón O sea, sí es el cineasta Pero En estos tiempos Lo que me refiero Es de que tenías Una facilidad de serlo Era mucho más fácil Y era como el ting Hacerlo así Pues Ahí vamos a estar Desacuerdo Toda la vida Supongo Ya me voy a la Mimi Creo que si yo grabara Con un teléfono También O sea, si yo hago un corte Con mi teléfono Lo puedo poner donde yo quiera O sea, lo puedo poner aquí Acá, güey Hacer tomas O sea, es la movilidad Siento yo que es incluso Más móvil todo hoy Que era antes Sí, güey Esta parte Está muy pinche loca, güey Y esta fue la escena Que me describió Mi carnal, güey Estoy en saico, ¿no? Pues Ish Pero checa, güey Obviamente es un vato Un hombre disfrazado Mujer Pero Se supone que sí es una mujer En el corto, güey Bueno Esa intención me quedó Con Hey, Juan Pablo Jeje A ver si la musiquita me gusta No, es otra Eres tú Está muy extraño todo esto Tu amor eterno, ¿no? Me estoy asustando Jeje Te lo debería de cagar Yo hijo de la chingada Es el Giancarlo ¿Quién te crees? Ay, no creo que sea Giancarlo De hecho ¿Crees que es de mujer la voz, güey? Mira, checa, por ejemplo Te voy a dar un ejemplo, güey A lo que me refiero Mira, la cámara da vuelta Pone las dos manos Y la cámara pasa por encima De los brazos del muchacho, güey Pero bastante claro Que el camarógrafo se agachó Y la pasó por la otra mano Se agachó Y órale Va a hacer esa toma Ahorita está cabrón, güey Con un celular Si me la diste fue porque quisiste Hasta más pelada, güey Tienes espacio ahí para maniobrar Eh, no creo que eso ¿Tú quieres defender a los cineastas de hoy? No sé por qué Porque son tus copas No lo estoy defendiendo Estoy diciendo que en esos tiempos You can go crazy A niveles muy Experimentales Muy abstractos Yo creo que todavía La gente O sea, todavía se podría O sea, nomás es Sí se podría Pero es más Trabajo Aquí era Era más fácil Y era casi Este Era casi Este Era como Lo común Más común En esos tiempos Ahorita Pues es cierto Quieren hacer más Arts Y más comercial Ah, mira Era lo común Porque había menos Reglas impuestas Ni la obsesión Perdón, güey Pero esta es la parte Que me escribe mi carnal Que le dice Regresate del hoyo De que veniste Se va arrastrando Eso está color Oye, ¿ves? Este más es David Lynch Sí, güey Mi carnal Esta es la escena Que me contó mi carnal Me dice Sí, güey El güey le dice eso Y el otro Que se va arrastrando En el piso Bien loco, güey Y la rola bien Y la rola bien No, es el güey Que yo sepa Y esa rola La googleé Esa rola Y dije Porque está bien loca Y se llama Scary Children Güey El que me sacó de pedo Fue ese insert Ahí raro, güey Va a ser un poquito Más sentido Al rato Esta manera Está inspirado Por Lynch Yo pienso Sí, probablemente Aunque Lynch todavía no hacía Mulholland Drive Para ese entonces Pero Ya había los Highway Y había Blue Velvet Pues no lo dudo Y Jorodosky La neta También Pues sí Espérame, espérame Se me soltó El micrófono ¿Quieres que la ponga Pausa? Ay, ay, ay ¿Va a haber rating o qué? Como Este Necrofilia Como la otra vez Puse esa canción En el carro No sé por qué Porque me acordé, güey Es que A mi hija Le gusta una rola De Tintán Y creo que es Tintán Güey El que canta Simón Y una rola Que le gusta ¿Quién es? Personalidad Esto está súper extraño Sí, güey Seguramente Estas madres También influyeron Al pillado ¿Qué voy a hacer Sin ti? Yo me derrito por ti Nunca lo había visto En mi vida, fíjate No sé cómo Pasé tantos tiempos Sin saber su existencia Mi amor ¿Quién es? ¿Quién es tan galba? No, no, es como No, es como los Calzón color piel o algo Sí, no Personalidad Nos van a bloquear La El video De cinco Sí, sí, no Es fanfure, güey ¿Qué decía ahí? Ya, güey Vamos a regresar Nomás Quería ver qué decía Sí, güey Queda cuadro por cuadro ¿Por qué no se ve? Aftershock ¿Será una movie? Earthquake in New York Yo creo una movie, sí Sí, suena como una movie Sí, sí Es que miedo Está loco, ¿no? Ya no quiero ver a Jan A Jan, Carlos Me acuerdo que una vez Lo subí Lo posteé en Facebook Y no me acuerdo Y el Y ahora creo que me dijo Eh, güey Que acabo de ver ¿Qué es esto? Sostenes rojas Era un nombre real Ah, la ex Lo googleé, güey No lo encontré No lo encontré en Facebook No lo encontré una foto No sé quién subió, güey Pero hasta ahí, güey Era cuando, de nuevo, era cuando podías subir Roll Roll así No te quedaba en el palo Pues sí Si aparenta ser una movie real Ah, mira Aftershock Airquake In New York There you go La voy a Por lo visto Le gustó mucho a Jan, Carlos Para verlo metido Ese insert La voy a buscar Para verla luego Sí, mon ¿Qué te pareció, güey? Está curada Digo, no Israel Pérez Sí, güey No puedo creer Que no sabía que existía Había escuchado Insecto Y de otras cosas Que ha hecho el Jan, Carlos Pero este no Nunca Nunca me había pasado por la mente O sea, no sabía ni que existía Y está curada Me gustó mucho Sí, está curada Está muy perro Es como un, este Pues es que a mí me gusta el surrealismo También así en los cortos Cuando está bien hecho Es así Sí, muy Pero está bien loco Porque este corto Es como pre 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 el vecino A veces el vecino, güey Y pues Y ves este Y dices, sí, a huevos El mismo, güey Mira, Scary Children Ahí está la rola, güey Este Este El vecino no me gustó tanto O sea, no Tiene su estilo y todo Pero no soy Tan fan como Tal vez tú O otras personas Sí, a mí también se me gustó Porque no está tan largo, güey O sea, dura como una hora Diez minutos Está cortito, güey Mira, 6 de diciembre Órale Del 99 Y2K Compatible Todo el mundo estaba preocupado En ese entonces Sí, güey, sí, güey Pinche Cinco y diez No, nueve y cinco Producciones Estaba en la prepa, yo En esas fechas 6 de diciembre No entiendo ¿Dónde estaban ustedes? Yo estaba en la prepa Había terminado el primer semestre O estaba en el primer semestre, güey Yo me agüito Porque tenía una gorra Que decía Que tenía un countdown Hacia el Y2K Entonces Y iba regresando Más que Le tenías que poner baterías Para cuando se acabara Como que nunca le puse pilas Y la perdí Pero sería curada Tenerla Tenerle otra fecha El año 3000 Pues buena movie Buena movie Ahí está bien, perra Creo que yo la vi En su casa, güey Porque una vez fui Y creo que me lo mencioné Y dije Déjame verlo, güey Porque Mi carnal le dijo Me lo mencionó mucho Ya me la puse Así como que What the fuck Y de hecho La morra La que sale bailando La muerta del cadáver Es la que sale en En la de ¿Cómo se llama? Algesia ¿Te acuerdas de esa? Simón Ah, la protagonista Este, la ¿Cómo se llama? Catalina Alverich Como dice Ah, Simón Carlos Arabia Una vez Catalina Catalina Alverich Este Ahora vamos a pasar A los A los Z Que también dura un chingo Este Así que No tanto Dura más Dura más de cuatro, ¿no? Sí No, así creo que El aspect ratio Está malo Eso ya es culpa Del Del que lo subió No de nosotros Simón Así que no me regañen A mí Este está También en Vimeo Pues Te digo Está Buen corto Buen corto Muy bonito Sí Muy Este Stylish Muy Muy freaky Sí, güey Sí, güey Está 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 bien perro O sea La semana pasada Tú me dijiste Güey Que Que yo siendo Bueno Que todos Como si Niastas Que tendemos A querer ver Nuestras sensibilidades En el En los cortos Que vemos, güey Este corto Nada que ver Con lo que Regularmente Yo haría O me gustaría ver Pero Es algo Completamente distinto Y se me hizo Bien curada Se me hizo bien perro Es el tipo de corto Que hubieras Querido ver Con más budget Aunque se beneficia Como que está más eerie Hecho con el budget Con el que está hecho Pues sí Como que realmente No le hace falta O sea Yo diría Con más budget ¿Qué le cambiarías? Pues nada Porque ni es como Que las actuaciones Tenían doblaje Las locaciones Pues Nomás habría mejores efectos Tal vez de sangre Pero Sí, mon Yo siento que Si es como Un corto Que aprovecha Los recursos Que tenía a la mano Y Sí, mon Se explota Pues no se siente Como que le haya hecho falta Algo Sí, mon Sí, mon Sí, güey Este es el Este es el perfecto ejemplo De Este es el perfecto ejemplo De cómo saber usar tus Tus recursos, güey Entonces se me hizo No, se me hizo buenísimo Este corto Cuando lo vi Dije, wow Este Muy bonito Dije Y sobre todo En la recta final Que se empieza a poner Ya bizarro Y Psycho Psicodélico Asesino serial Pero insisto, güey La parte de la novia Es la que me No sé por qué Me da un chingo de cura, güey Me gusta esa parte, güey Sobre todo como acaba, ¿no? Se va arrastrando, güey Sí, güey Se me hizo bien Se me hizo bien loco O sea Te pasa Pero está pinche Yancarlo Cómo se Currieron Estas cosas, güey Sí, güey Verdad, güey Pero Pero sí Eran Eran Los de la generación Del Yanka Y Joseph Todos ellos Eran Señastos que sí Se aventaban Como dicen En el Tarantino En En sus movies The All or Nothing Days Se aventaban Se arriesgaban más Incluso más que yo, güey Y fíjate Incluso sí Como lo que hablábamos Ahorita De las diferencias Creo que también Pues ajá Así cambian los años Ya yo entiendo Igual Kevin Smith O sea Sus primeras movies El no tener nada En Clerks Lo Y lo empujó A que contaron Una historia Que luego ya no Ya ni siquiera Contó igual Pues a pesar de que Si yo siempre He manejado la cura De los Clerks Que trabajan en tiendas O en restaurantes O siempre Eso es dinámica Pues ya no tiene Nunca el mismo feeling De su primer movie Simón O la de Mallrats Incluso Pues que eran Si hay como un feeling Que los cineastros O sea Incluso tantino La de Perros de Reserva Tiene un feeling Más casero Que todas sus movies Y no se parece A ninguna De sus películas Y creo que Él ni él Ya no podría Hacer esa película Otra vez Ahorita Porque pues Ya evolucionó Ya tendría Más budget Ya tendría Otro encanto O sea Ya no sería Lo mismo Si mami De hecho Contraventino Siento que fue Al revés Como que Reserva Dogs Era relativamente Más convencional Y ya en las nuevas Se le bota el chango Y mete cosas Bien raras Por lo mismo Yo hablo de la calidad De la película No tanto de Oh Oh ok No de La trama O algo Por si Kevin Smith Pues los tramas Se han vuelto Bien más raras Conforme Como Me refiero Que ya Su mentalidad Ya es otra Ya no se puede Regresar a los tiempos Originales Ahora voy a decir Algo Muy importante Estos Juan y en Carlos aquí Estaba todavía Aprendiendo Uno siempre Está aprendiendo Pero en especial En estos años Y ve el corto Que hizo Me gustaría Ver un corto Con esta energía Con esta Riesgos Hoy Pero Es el pedo Es el pedo Se retractan Mucho Con este Con este programa Voy a perder Todas mis Posibilidades De ser Maestro de cine Siempre Siempre De mis sueños En la vida Pero creo Que ya Si me ve Gente del culto La UDS Voy a hacer mi propia escuela Al cabo Aquí cualquiera Hace su propio Diplomado Patito Yo también voy a hacer Mi propio Diplomado Vecino Imagínate Cobrar un chingo Llegar Y no enseñar nada Sí Déjense de mamadas Ok Estuvo curado el curso Pónganle There's a door Dejen el cheque Allá afuera Con la secretaria Pero sí Eso pienso Que es lo más Lo más resaltable De este corto O sea Fue Giancarlo estaba Empezando Por decirlo así Y se aventó Y se aventó A hacer algo así De extraño This is the shit La neta Así debe ser La energía El feeling De ser autodidacta También Simón Es este Es este Es una energía Que no se debe perder Y es por eso Que a los estudiantes De cine Siempre Siempre les digo Cuando yo A cotorrear Con ellos Digo Van a la escuela Al día después Y les dicen Todo lo contrario Pero pues Mínimo Mínimo les confieso Pero sí Este es un corto Que yo pienso Se deberían de mostrar En las escuelas de cine Y yo pienso Que movies Serán los que inspiran Ahora Porque me acuerdo Como Kevin Smith Richard Linklater Como Tarantino Eran los signatos Que inspiraron A tu generación O la generación De las previas Robert Rodríguez Ahorita No sé Quienes serán Los cineastas Indies Que inspiran A la nueva generación De cineastas Que ya para ellos Tarantino Son viejitos Seguramente Ahora Quienes son Simón Y ya te mencionaste Que Giancarlo Era autodidacta Técnicamente No porque estaba En Southwestern Pero yo fui A Southwestern No estudiaba Cine Era como audiovisual No sé qué Yo estudiaba Telemedia No te enseñaban A hacer movies Exacto Exacto Listo Que voy Iban nomás Para tener acceso Al equipo Yo creo La neta El violador De papá No le dice Que por eso Entró a la escuela Que no por otra cosa Y pues Te has sentido Pero No pasa claro Eso Si iba a la escuela Y estudiaba Telemedia Creo Comunicación Comunicación O telemedia Donde encontrabas A los cineastas Y pues Mira lo que hizo Un pinche loco Se cortó Brilliant Como el homero Cuando está viendo Twin Peaks Brilliant I have no idea What's going on Pues si De hecho Sus movies nunca Pero vamos con los Si's Porque El tiempo apremia Y dura Como dos horas Entonces Yeah Let's do this Venga Voy Cowboy Que simboliza El rojo Menstruación Oh claro ¿Quién dijo eso? Ah Ese ya era su Ah Pues de hecho Desde la de 4 Dana Dana Es un castillito Y te acuerdas Que en toda la movie Sale Y pues Quiero creer Que fue intencional Que él Lo muestra Como que es el castillo Donde se desarrolla El segundo Y tercer acto Pero es bastante claro Que es una maquetita Pero pues Si es Raquel Presa Otra vez Supongo que Si también sale Raquel Como su actriz Si fue su muse Joseph J. Steven Este güey también Creo que salió Como participó En la que acabamos de ver Detrás de cámaras Tú eres el único Que no repite actores La mayoría de los directores Tienen siempre Uno o dos actores Que repiten en sus movies He repetido Uno que otro Pero pues Siempre trato de No Eres malo Con tu Con tus actores Yo tengo un issue Con esa movie Pero no lo voy a decir Hasta el final Está como estirado El ratio Esa no es mi culpa Así lo subió Giancarlo Y yo que si tengo Como OCD Me espera ver Una movie Si mon Aspect ratio Equivocado O sea si Que esté estirada O aplastada De los lados Esta está como Muy aplastada Además de arriba A ellos los googleé A estos actores Y siguen activos Creo que en San Diego Son gringos Obviamente Bueno tal vez En la edición final Puedo aplastarlo Para que no se vea tan Entonces a lo mejor Ustedes nos están enterando De que me estoy quejando O tal vez si No lo sabremos No tiene su título Tijuana for dummies Que ocupo uno de esos Para regalárselo A todos los directores Que vienen aquí De afuera Los directores De las elegidas Todas esas manas Este es el programa Donde voy a ser enemigos A todos de una vez Nos estamos acercando Al season finale Si Ya fuck it Más bien Va a terminar siendo Series finale Yo creo Si Que si Que si es lo que Se está burlando Un poco El Giancarlo De la gente Que Si De los gringos Y que No No se nota Pero es un cerote Pues Y te río Te río porque I feel like Master Ratings Es que Es que Para mi Yo siempre Siempre he tenido Sentimientos Encontrados Con Tijuana No se Como que estoy Consciente De todos Sus defectos Y también De sus cosas Chidas Que tiene Pero creo Que ningún Director Salvo los De aquí Bueno O pueden Hacer parodia Como eso Si O pueden O son los únicos Que pueden Mostrar las caras El Montalvo Oh si cierto Si El enano Las caras positivas También Nomás Son los de aquí Lo que molesta Es que nomás La gente de fuera Vienen Y ponen Todo lo negativo Si El Montalvo Puras farmacias Obviamente Si Ahora que es una realidad Por si hay alguien Que está viendo esto Que no es de Tijuana Es una realidad Que los La gente de Estados Unidos Viene aquí Comprar las farmacias Porque el medicamento Estaba mucho más Barato Farmacias Cirugías Dentistas Todo lo médico Me acordé De la vez En el carro Que ibas conmigo Y con un amigo Y que tú vienes A Tijuana A visitar O nomás vienes Porque vienes Al dentista Que dijo No me acuerdo No vine a polla Porque era Fischer Había hecho una muestra Y dijo No vengo a pelear A un amigo Estaba borracho O no No me acuerdo Si Ah ok Por eso mi insolencia Pero es la verdad O sea Nomás a eso viene Al donkey show Está super Como que esto si lo recordaba Como que no me gusta Me incomoda El corto Pero en el buen sentido Pues como que Si me está transmitiendo Esa Si man Como todo amarillento Así y todo Lo ahorita con el calor Y todo Como lo Si man Como en la Tijuana Tóxica El restaurante Pero Ian Carlos Hice aquí O no Si verdad Si Creo que si Esa animación También la hizo A dos sendejas Órale Esto es tan chico Me encanta La Esta salsa Es muy dulce De mi Esa madre ¿Será falso O si será un lugar De verdad Es como fake ¿Qué sabe? ¿Qué si nos llamamos? Oh Vamos ¿Por qué Nos vemos Como los drugs ¿Por qué no? 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 Se hizo curada Está curada Porque Es como De una manera Muy excesiva Todo Como todos los Estereotipos De Tijuana Pero Así está curada Pero se ve Que están hechos Por alguien Que existe aquí Y si entiende Lo suficiente Para parodiarla Si Para mí La diferencia Digo Van a ser muy Extremas De una parodia Del horror Por ejemplo Y es que Después de que salió Scary Movie Y eso Empezamos a salir Un chingo De parodias Chafas Del horror Contra un Young Frankenstein De Mel Brooks Por ejemplo Si No No chingues Donde Mel Brooks Se ve que él Si era fan De las movies De horror clásicas Y cuando hizo su parodia La hizo bien Porque Pues Tenías que ser fan Para poder Este Parodiarla bien Cuando Muchos de las parodias Que salieran De estos movies De horror Siento que No eran fans Tanto del género Por eso Si No más Como Ah que está de moda Pues mete esta madre Si O las de Disaster Movie O Epic Movie Me pendejas Esos movies Me da cura Beware Esto es racista No puedo verlo Eso es un estereotipo Más bien De hecho Ahorita lo dice New Yorkino Si Taxista New Yorkino Parece que se vino Tijuana Que porque Hay mucha competencia Ahora son haitianos Si verdad Bueno Nunca he visto Un cab driver Aquí haitiano Yo pensaría Que sería un trabajo Que podrían tener De hecho si Pero Pues Luego aquí hay sindicatos Y cosas raras Que no No creo que Los dejarían Trabajar en eso Aunque sean Personas honestas Ya se Y en Uber Pues salvo que tengan Carros Supongo No lo sé Si No lo sé Si te digo Es Mi nombre es Abu Ricardo ¿Estás interesado En una pequeña Escena de ¿Ves? Hemos un nervio No incluso Una visita a una Tradicional Tijuana A una casa De prostitución ¿No? Sé un par de Que te harían Que te sentir Como un Ponec En crisis También deberían Ponerse en las Escuelas De sin Todos los Cuartos Del Gen Club Ya se ¿Estás viendo? No pero Dije ¿Por qué están Chuecas Las tomas? ¿Por qué están Así ¿Por qué están Tilted? Es como que Se llama Estilo Algo que ustedes Nunca tendrán Este Escriban Estilo Propio Es un chingo Que no ve Este cuarto Y ahí se ve Que está parado El carro No nomás Lo están Moviendo Si pues Si güey Pero aquí Siento que Es más Rollos Stylish Que Otra Ah no Si No me Afecto Le están Lamentando Nomás Luces Pues Si Hicimos En la Mir Ah Pues De hecho En buenos Tiempos Ah no Ahí sí Manejaron ¿O no? Buenos Tiempos No También Fue Blue Screen Ah Si Con la Mir No fue Ni Blue Screen Nomás Fue Luces Con la Son La Buen Que usaste Blue Screen Y odio A los Proyectos Que lo Usan Él los Llevó Con los Zetas Que Spoiler Los Si Son Que Monstro Empieza Con la Palabra Zeta Vampiros Vampiros Son Frankensteins Mira Esta Parte Esta Esa Toma Me Gusta Y De hecho Yo vi Un corte Donde No Decían Esa Bromita Y con La Musiquita Así Se veía Freaky Es como Que Es parodia Pero aquí Estás entrando Un poquito A lo Tétrico Y Estaba Un perro Pero Ya cuando En el corte Oficial Giancarlo Le metió Esa Bromita Que Me encanta La toma Nomás Que le mató El parte De la cura Todas Esas Bromitas Se las Metió Hubiera Ha sido Un cambio Interesante Como De Mood No Así De Esas Cosas Así Como Que Tío Yo vi Un corte Donde No Habas Tenía Y Estaba A ver A ver A ver Que va A pasar We Si Si Imagino Si Imagino Si Estaría Curada Si Se me Hizo Medio Che We Pero Pues Mencioné Que Tengo Un Issue Y Lo Voy A Decir No Hasta El Final Yo fui A la Premiere Me Acuerdo We Se Estrenó En Playas De Yo No Se Si A la Premiere Pero Si Lo Vi En Alguna Vez Proyectado No Se Donde En El CQ Tal Ve Pues Creo Que El Reynoso Lo Mostró En El Fascine We O Lo Analizó No Se Que En Algún Lugar Lo Vi No Me Acuerdo Donde Mentiría Si Dijera Se Donde Si Aparte Pues No Tengo La Mejor Memoria Aquí De Lo Que Te Digo Que Es El Castillo Pues Supone Que De Creer Que No Es Una Lucecita Es El Lugar No Pero 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 Como Esto Es Si Con El Styler Simon La Animación Que Vimos De La Cebra Hace Gato Es Obvio Que Es Pero En Un momento Te lo Quiso Vender Como Esto Es Parte De Todo Aunque Lo El Se Veía Dos Tres Real Si Se Veía Más Real Pero Este A la Morra Esta Le ponen A buscar Una viejita Esa es la Del corto Anterior No No Raquel No No Raquel Ahorita va a salir Es la Mamá Zombie Spoiler Si We are The zombies From Tijuana Ella la Raquel Esto Pudo haber sido Como La de Texas Chainsaw Massacre Cuando ya están En la casa Y que salen Los viejitos Esa movie Siempre Bueno Para este entonces Ya pasó Pero siempre En Halloween O en los últimos Dos o tres Octubres He tratado De verla De Masacre En Texas Esa película De verdad Me dio cura No me dio miedo Me dio cura La uno La uno Sobre todo Al final No hace sentido Cuando la morra Se escapa Y que encuentra Un troquero El troquero Para el troco Y se baja Corriendo Dale wey Yo la vi De hecho en la Southwestern La vi en una clase Y todos Se atacaron De la cura Y Una morra Le dice Una gringa Y le dice What Pero pues Es una clásica Entonces A mi si me gusta Un chingo I'm not going to I'm not going to Shit on it La dos Es de comedia Pero la uno Y más que terrores Porque ya me la sé De memoria Casi Más bien Incomodidad Sobre todo Por la pobre morra La actriz principal Su actuación O sea Como que Si le compré Que estaba No preocupada Así como que Llegó ya Un break nervioso De estar ahí Con puro freak Como que Sus gritos Si son como Muy viscerales Y los close ups Al ojo Y todas esas Más bien Me quiero Morir Ya estás Cuéntate Cuéntate Te voy a portar Esos brazos Vamos a ver Pásame Cállense La trompa Los dos No seas Melodramática Martita Uy 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 Está bien clavada Con las telenovelas No le hagan caso Perdón hijo Si padre Esta madre es como Sidcom No hay así Es un chistoso Según Si Solo que nunca Mejor risa Ah no pues no Pero Pero si Es como más Como que es una parodia Es como una parodia De las telenovelas Y Pues George Romero Hizo las películas De zombies Sobre todo La de La de Death Run of the Dead Que era como parodia Del consumismo Como zombies La gente va A consumir Entonces esto Lo capté Yo como que es Consumismo De las telenovelas O de los sitcoms De las telenovelas De las telenovelas De las telenovelas Pero si La canción Sabe en inglés Si Si Y hay mucho timburton De las telenovelas 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 Estaba el taxista asomándose y lo va a cuetear Lo que no entendí es que están haciendo ahí los gringos ¿Llegaron y ya o qué? Supuestamente los iban a... El taxista les dijo que los Z los iban a ayudar a cruzar Tanta droga Que por qué no... No iban a poder cruzar tanta droga, güey En las piñatas ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué es esta mierda? ¿Dónde están las zonas? ¿Qué es este tío de Juana? ¡Fuckin Halloween! Yo creo que esta parte ya está como muy... Es la parte menos entretenida del corto, güey De hecho, de hecho, este... Creo que todo lo que... Con lo que comenzó estaba curada y ahorita ya... Sí Entró como un terreno muy teatral ahí, bizarro, güey De hecho, sí, güey Es este... El primer acto estaba bien perro, güey Esto... Esto de los Z, güey, dura un chingo Piensa... Dura la mayoría Te fijas, todavía falta un buen, güey Dura gran parte del corto, güey Y... Esto... Nada de lo menos curado Sí, pues que ya comenzó contigo Haciendo sátira de Tijuana, ¿no? Y digo, ok, pues... Debía haber continuado como en esa cura de que... Una vez que estableces qué significa todo esto O lo que quieras dar a entender, pues... Continuar a otras cosas, ¿no? Sí, mami Digo, si se iba a llevar todo aquí adentro de la casa Que hubieron... Hablando de dinamismo, ¿no? O sea, curiosamente pienso que aquí le falló a Alianca un poco, güey Porque sí, están pasando cosas, pero... No dejan de estar sentados los seis, güey Los siete, perdón Siete personas no están sentados Y va a vivir que te lo dice a un güey que... Tiene escenas donde los personajes platican por... Por... Largas porciones de tiempo, güey Pero... Aquí ya llevan... Pues ya cuánto llevamos, güey Desde que llegaron llevamos un chingo, güey Como las precuelas de Star Wars Que siempre tienen conversaciones sentados Haciendo el baño No, sí No, sí, su hogaz Farting Como es gorda, es chistoso Más gorda, es chistoso Pues sí, ¿no? Es como el chiste clásico de las movies Si alguien es gordo, sí Se pedorea o algo así Es más chistoso que si fuera alguien Sí, mami Los estados de la casa No le agarran la cola Pudo haber durado diez minutos el corto Si no fuera todo esto y... Sí, güey Es el pedo, güey Pudo haber durado diez minutos, güey Esa sería otra de mis lecciones En mi diplomado Donde voy a cobrar tres mil pesos Por la hora Sí, mami Digo, yo A mí también me falla, ¿no? En los cortos que he hecho Y lo acepto Y no me aguito Pues admitirlo Pero yo sí que creo que es un error Luego de que filmas tantas cosas Y quieres ser como muy precioso Con todo tu material Pero a veces tienes que admitir O aceptar que no todo funciona Sí, güey Y pues ahí Si tienes que cortarle Sí Y trimear todo Con tal de que sea más dinámico Sí, mami Pues hay que hacerlo, güey Sí, porque esta parte dura un chingo O sea No sé cuánto le falta Pero it feels forever Ahorita lo aventaron de ratonera Porque no tiene dinero Sí, ya llega un punto donde Se bajó el corto Como siete minutos, güey Todavía le quedan Sí, güey Y si mal no recuerdo Ya todo lo que resta es Es aquí, güey Sí, como dices tú, güey Puedo haber durado menos No, no recuerdo No recuerdo que no recuerdo No recuerdo que no recuerdo No recuerdo que no recuerdo Así de quitarlo Pues sí, no es la primera vez Porque hasta los que no me han gustado Yo quizá porque duran menos Y sufro menos Este va a ser que me guste El amor no existe ¿Cuánto dura ese de El amor no existe? 20 ¿Neta? Sí, man Mira, aquí les No recuerdo aquí Pero aquí les van a mostrar Una realidad Alterna en lo que los Zetas Van a este asilo y entregan Las drogas que estos weyes compraron Mi issue, digo Tal vez mi issue es porque Lo vi, wey Pero el mismo día que vi 4 Vi este corto, wey Vi un corte de este corto, wey No recuerdo que durara tanto Lo de los Zetas Pero esto Aquí se lo están imaginando No sé por qué Pero este era el final Original del corto Y estaba curada, wey Porque es por eso, wey Porque les daban el medicamento A los ancianos Los ancianos Celebraban y los veían como héroes A los Zetas, wey Eso está muy curada Es Giancarlo Con el traje, wey Yo porque salió en un video Musical Hay un video musical ¿Ya ves? Ay, honey Qué imaginación tienes No más Nos asustaste Como que tú decías que estaba mejor Que no fuera imaginación No, es que yo vi el corte Que no era imaginación Y estaba bien perro, wey Porque Tenían un propósito Los Zetas, wey Que era que Como que A estos A los gringos Que vienen aquí A aprovecharse Se los chingaban Y daban medicamento Toda gente que Pues sí Los que sí lo ocupan aquí Los de las zetas Sí lo ocupan aquí Sí, wey Y aquí se los quitan Los piñatas Y van aquí en el carro Por el background Yo creo que sí Es más que nada Eso de que se quedaron ahí Como dices tú Sentados Por mucho tiempo Porque Ya cuando salen O pasan ese tipo de cosas Ya siento otra vez La energía del corto Pero Era nomás esa locación Como que Como que ahí Duró mucho tiempo Sí, wey Pero Se esperó mucho tiempo Y este Y si te digo Entonces ahorita Así como acaba Como que no tiene Mucho propósito En cambio El otro final Que yo vi El primer corte Que me mostró Weán, Carlos, wey Pues acababan Que los Zetas Pues los Les quitaban Las piñatas Pero sí Se las regalaban Mira Aquí lo ponen así Del fondo Pero en la otra Era Era el final Final, wey Que los viejitos Estaban bailando Bien contentos Porque les daban Los Zetas Porque los Zetas Les daban Les daban Las drogas Y eso se me hace Chido Pero Claro No sé No sé No sé qué pasó En el No sé qué pasó A la hora de editar No sé quién le dijo El Yanka No sé si Fue el solo Se vale Pero 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 sí O sea Y no recuerdo Insisto No recuerdo Que la escena En la que están sentados Fuera tan larga Wey Pero me acuerdo Que la vi después Cuando la volví a ver Como toda esa escena En la que la Ruka Cuenta que hizo Popón Un agujero Ya What's that About O sea Lo pude saber Quitado ¿No? Ya Entonces Este 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 era el final Oficial Que los viejitos Ahorita creo que Ahorita creo que van a gritar Zetas Zetas Y ese era el final Wey Y estaba bien perro Wey Estaba bien chido Wey Porque Pues sí Los mostraban Como tipo Tipo folk heroes José Inercia La rincoria Pues he visto varios nombres Si lo reconozco Sí Pues sí Mira Está Mira Estaba Zetas Si Me acuerdo Cuando O Maríñigo Israel Pérez Joseph Pérez Sí Había salido Ya arriba Como Como camarógrafo Sí Voy a escribir A Genetic Pictures ¿Qué te crees? El este Es que le dieron Un balazo Sí Sí Todo eso pasaba Pero Dentro de la Movie Movita No No En los créditos A lo mejor Estás recordando mal No Lo recuerdo bien No Créeme que Y veo que Me acuerdo Y ya Cuando El día que lo estrenó De hecho lo estrenó Creo que Halloween Wey El 2009 El 31 de octubre Estoy casi seguro Y lo vi Me quedé como que Hey Wait a minute No es lo que vi Y sí No era lo que vi Pero pues Digo No sé No sé si es malo El corto No pues tiene O sea Prefiero eso Que otros cortos Pero Pero Ajá Pero sí perdió La energía Con la que comenzó No O sea Incluso cuatro La que vimos Santos Creo que tenía Más energía No Entonces Si se engranó En los zombies Pues es este No sé No sé No sé No sé No sé Qué pasó Qué pasó Por la cabeza Alianca A la hora De editar O sea No sé Con qué propósito Puso casi Diez minutos De los Siete güeyes Sentados Para que durara mucho Es que a veces Tienes el material Y quieres usarlo a fuerza Pero hay que Sí pues no Hay que saber Cuándo cortar Hubieras quitado La mitad de eso Y pienso que hubiera Quedado más sólido Y haber dejado Ese final Yo lo vi Ese final Y se me hizo Bien perro Se me hizo Como Ajá De hecho Para ahí De tener mi review Porque le dije Puedo escribir Sí pero No es No puedo Nada Le dije No no Nomás voy a escribir Que vi un Cortex Se me hizo Bien perro Y creo que Hago hints De esto Que acabo de decir Pero no Y a la hora De estrenarlo Me quedé Como que All right I guess Ya que No güey Digo Te acuerdas Que mínimo Tienes los Primeros 5 minutos Más entretenidos Y Más Y sátiros Que De los mejores 5 minutos Más sátiros Que he visto En proyectos locales Y como dices Y como dices Tú es algo Que solamente Un güey De aquí Pudo haber hecho Porque si Ves a los Si viene alguien De afuera Van a tomarlo Bien serio No van a saber Ni por donde Chingados empezar Si es alguien Si es alguien Que conozca La ciudad Y que sepa Cómo funciona De pieza Cabeza Y pues Que sepan Si a huevo Solo Solo un tijuanense Puede Puede hacer Estos primeros 5 minutos El resto Puede ser cualquiera Pero pues Overall Es el Giancarlo Es un Daring director Y Digo No sé Que ha hecho Ahorita De ficción Ya Estoy bien Desprendido La neta No sé El vecino Último Que recuerdo Si Pero lo estrenó Hace 3 años Hacer cine En México Es lento También Y más Eres Indie Indio Sé que Sé que va a salir En Como actor Va a salir En el largometraje Del Jorge Sanders Creo Estoy casi seguro A quien Tal vez Si no conocen Jorge Sanders Es un cineasta Que también tiene Mándanos Sus cortos Sanders Ya sé Privados Mándanos Silema No le gustó Silema Lo quitó De Instagram A mí me gustó Un chingo Tenemos que Encontrarlo Legarlo Ilegalmente Y proyectarlo Yo lo debo De tener Me dio un DVD Porque no iba a alcanzar A verlo Tú lo estrenaste En el vampiroscopio De hecho Si tú le debes De tenerlo Pero no sé Dónde está Y pues Yo he visto fotos Que ha subido Sanders Y se ve bien Bizarro La película Y de hecho Incluso Están detrás De cámara Subieron Y se ve bien Bien raro Bien estilo Así como Los Zetas Entonces Si me intriga Bastante Y sale Giancarlo Es obvio Que tiene La misma Cura Pero si Giancarlo Si me gustaría Ver algo Más Ya cuando Ya cuando Nos llamemos Eat my features Ya Supongo que Veremos Su movie Pero si Está Tiene un estilo Muy Peculiar Parecinones Sin pecado Sin pecado Sin pecado Si Si la quiero ver A esta perra Mi muy favorita Tu que Es tu conclusión No si Pues Digo Tenía buenos Recuerdos Tenía mejores Recuerdos De los Zetas Pero El de 4 Nunca lo había visto Pero en si En general Tigo me gusta Soy fan del estilo Igual en el vecino Creo que tiene elementos Que me gustaron Como Sobre todo Porque ya tiene Más como una trama De thriller Y cosas así Pero Estoy pensando También en los momentos Que no me gustaban Del vecino Y son como cosas Donde siento Que se extendió Poquito También cuando El vato está De payaso Y cosas así Que no me gusta Tanto Que Supongo que A él le gustan No sé por qué Tiene su fascinación Sabes que El primer corte Del vecino Duraba dos horas Y media Y de hecho Si ves el trailer Es un chingo De partes Es que no salen Y este Es que tienes que Sacrificar cosas Simón Esos Pues siempre oyes Cuando oyes Las reportes De las Star Wars O cualquier movie Mainstream Primer corte Salvo que sea Zack Snyder Que a él sí Lo van a dejar Sacar sus cuatro horas O sea Oye Es la versión El rough cut Duraba Tres horas y media Cuatro horas Y de eso Lo tienes que recortar A dos O dos Cuarenta O una cuarenta O si eres Como Usualmente en las de acción Ya en las comedias O dramas Duran una hora y media Una hora cuarenta Sí hermano Tienes que Pues sí Tienes que Fíjate que no No Los Zetas No recuerdo Escenas que Que necesariamente Se me hacía Que salían sobrando De hecho Un poquito Está muy Por eso No me No me saltó Y obvio Hay más dinamismo Que O sea No hay una escena De diez minutos Donde estén siete weyes Nomás sentados Diciendo pendejadas Este Entonces Este Pero sí O sea Sí Yancarlo Yancarlo Es un Es un Es un buen director Digo luego En otra ocasión Vemos la de La de Insecto ¿No la has visto? La de Insecto Te digo que sí Lo vi hace mucho Pero estaba en algún Show del Recalde Del Sal Sí Ya no me acuerdo Nada Está bien perro Está en YouTube Pero está partida En tres partes Está raro Si la vemos Va a estar bien raro Sí Bueno Estaban algunos De cinco días Estaban Se brincaba De una parte a otra Pero pues bueno Igual para no extender Más el show Hablando de Empezar a cerrarlo Y mencionar Que la próxima sesión Va a caer En el 25 Todos ustedes Van a estar Bueno Si tienen familia Van a estar Abriendo regalos Si viven solos Y son pobres Pues obviamente no Van a recibir carbón En el zapato Entonces pues Ni pedo Salmen los madrazos Si este Si han dado caso De que no los Bueno El 25 Los vamos a ver Pero Quieren party el 24 Y este Tenemos que hacer Un episodio amigable Para la gente Que amanezca cruda El 25 Que decidimos Un buen regalo De navidad Para todos Si mon Ah well Ya tenemos ideas No las hemos confirmado Pero Ahí va a aparecer Un episodio En su Si del 25 Y Perfecto Y todo apunta Que si va a verse Una temporada De eat my short No se han cancelado Todavía Ni me han protestado A las escuelas De cine Bueno quien sabe Los shows Controversiales No han salido Al aire Como por octubre Ustedes ya se habrán Enterado Entonces No ahorita Cuando estén viendo esto Ya salieron Pero cuando lo estamos Grabando No hemos estrenado Si me lincharon O no O algo Pues ya Arre wey Insisto que no te van De decir nada Pero bueno Como al pillado Que lo querían boicotear Te acuerdas Bueno eso fue hace mucho Pero si Ahí lo puse En la página De eat my shorts Que lo querían boicotear Por el episodio Que Que estrenamos Bueno Ahorita Apenas se va a estrenar Ahorita que estamos grabando Pero Ya cuando lo estén viendo Ya se habrá estrenado Hace más de dos meses Pero Pero A mí también Si yo sé Wey Oh ya Voy a empezar a hacer Si empiezan a ver Que soy positivo Y todo Increíble Corto Amigos Y los pongo Los pongo En mi top 10 Del año Que no sean Si man Si man Ni siquiera Haya salido Del año Wey What a minute Salió hace como 10 años Hace corto Como 10 años Pero tengo que meter Algo Tengo que meterlos A mi top Si man Para quedar bien Sale Pues me pareció En plan Y pues Let's Let's put a bow on it Así es Vamos a ponerle Un listón Y Pues nos vemos En la próxima sesión Y como les menciono Si habrá segunda temporada Para el 2021 Entonces Estén pendientes Aquí al canal Y al Facebook Y a todos lados Para más episodios De Eat My Shorts Oh yeah See you later Vamos ver Vamos ver Chau Chau